Muy bien, muy buenas tardes, perdón, muy buenos días a todos los estudiantes del tercer grado de primaria. Bienvenidos chicos. El día de hoy vamos a trabajar con un tema muy interesante, el cual se llama el verbo y en su tiempo, número, persona, y modo. Ok, muy atentos a la explicación. El verbo, en tiempo, número, persona, y modo indicativo. Ok, como podemos observar, el verbo es una palabra que expresa acción, estado, o proceso de un sustantivo, que puede ser persona, animal, u objeto. Pero, el verbo tiene variaciones gramaticales, como lo son. En persona, número, tiempo, y modo. En persona, lo podemos mencionar, primera persona, ejemplo, yo leo, segunda persona, ejemplo, tú lees, tres, tercera persona, ejemplo, ellas, ley, muy bien. En número, lo conseguimos, en singular, lee, y en plural, ley. En tiempo, lo tenemos en presente, pasado, y futuro. Ejemplo, de presente, leo. Pasado, leí, y futuro, leeré. Y en modo indicativo, expresa acciones reales, como por ejemplo, leo, algo que estoy haciendo en el momento. Imperativo, expresa orden o mandato, lee la lectura. Y en subjuntivo, expresa deseo, duda o posibilidad. Muy bien. Veamos cada uno separado. El verbo. Es una palabra que nos indica, como lo decía anteriormente, acción, estado o proceso. ¿Qué realiza una persona, un animal o una cosa? Muy bien. Las acciones se desarrollan en un tiempo específico, pertenecen a un número, modo y persona determinados. Las acciones que son reales, o se plantean como reales, están en modo indicativo. ¿Ok? También contamos con las variaciones del verbo. Una de sus variaciones es el tiempo que puede ser. Pasado, jugó, presente, juega, futuro, jugará. Muy bien. Las variaciones del verbo. Otra de las variaciones es la persona. Que puede ser. En primera persona, yo juego, porque lo estoy diciendo yo. Segunda persona, tú juegas. Tercera persona, él juega. ¿Qué, chicos? Vamos entonces a el modo, dentro de las variaciones. El modo es otra variación del verbo y este puede ser indicativo, es un hecho real que ocurra en la realidad. ¿Jugamos? Le pregunta Dariela Gacy. ¿Jugamos? Es en la realidad. Son puntivo. Es un deseo. Juguemos. Y imperativo. Es un orden. Juega. Corresponde a tu turno. Muy bien. Vamos entonces a las variaciones del verbo. Finalmente, tienen variación del número. Cuando loco, encontramos en singular, ella juega, y en plural, ellos juegan. ¿Ok, chicos? Muy bien. A ver. He traído un ejercicio para acá, que quiero que me ayuden. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar el infinitivo de los siguientes diez verbos conjugados. A ver, ¿cuál es el infinitivo? Lo voy a buscar, escúchenme. Lo voy a buscar estas palabras que están acá. Voy a buscar su infinitivo. A ver, trabaja. Su infinitivo es trabajar. Muy bien, trabajar, perfecto, ahora vamos a ver, ¿cuál será el infinitivo de nadamos? Nadamos, nadamos, nadamos. Nadar. Nadar. Están izquierdas. Escúchenme, no me digan dónde está, ustedes sencillamente lo van a ir ubicando en la sopa de letras. Ubicamos el infinitivo y lo buscan en la sopa de letras. A ver, la número tres. A ver, la número tres. Ayudar. Ayudar. ¿Cuál será? Ayudar. 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 Definitivo. Ayudar. Ayudar. Excelente. Ahora vamos a la siguiente. ¿Cuál será su infinitivo? Mirar. 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 mirar, recuérdenlo, mirar, muy bien, vamos entonces, cantar, 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 tu infinitivo es cantar, muy bien, la número 8, soñar, soñar, el infinitivo de sueña es soñar, 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 ok, perfecto, vamos a cantar, Amar, 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 amar. Bien, la número nueve es amar. Comprar, 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 encontrar, 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 encontrar. Yo también, yo también. Excelente, chicos. Está abajo, está abajo. Ok, muy bien. Vamos a pasar entonces al libro del área. Nos ubicamos en el libro del área para dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Verbo en tiempo, número, persona y modo. Muy bien. Vamos a la primera pregunta. Primera pregunta. Las acciones que realizan, ¿a qué clase de palabras corresponden? A ver, ¿a qué clase de palabras corresponden? ¿Aló? Mi, vamos a ver el libro. Ya, se está compartiendo, corazón, sí. Muy bien. Entonces, las acciones que realizan, ¿a qué clase de palabras corresponden? A los... A ver, ¿a qué clase de palabras corresponden? A los... Libro del área... Libro del área... Libro del área... Libro. Libro del área, página 82. Muy bien. Vamos entonces. A las acciones que realizan, ¿a qué clase de palabras corresponden? A ver chicos, aló, aló, a ver Dariel las clases de palabras y las acciones que tú realizas a qué clase de palabras corresponde. A ver aló, a ver aló, a ver veros, 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 muy bien, aló, veros. ok, vamos a iniciar la lectura vamos a iniciar la lectura ok cuando digas, detente continúa la otra persona, atentos chicos a ver, vamos con Casey, Kaori, Abigail Maciel Jan, Valery Maciel, no, perdón Jericho cámaras encendidas chicos muy bien, inicia la lectura desde el título Adriana adelante Adriana una jornada llena de solidaridad en el verano del 2017 en el norte de nuestro país las consecuencias del fenómeno el niño que se caracteriza que se caracteriza por la devaluación de la temperatura de los cortes marinos lo que allí cariño continúa Tiago Tiago continúa y lo que genera lo que genera mayor ropa por acción y lluvias torrenciales que a su vez causan inmunosiciones muy bien continúa Almendra Almendra ¿Puede ? ¿Puede ? ¿Puede ? ¿Puede la lectura? ¿Puede el río? Atentos a la clase ¿Puede el río? 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 ¿Puede totalmente cubierto de agua afectando a muchas personas que lo que lo vieron todos? Muy bien continúa Dariel Muchos habitantes personas aletañas recas y grupos voluntarios de distintas partes del Perú llegaron a Uriuda y realizaron diversas acciones para ayudar a los damnificados preparados allí cariño continúa Londra preparados preparados ¿Qué más? hoyas comunes para poder alimentar a todos los jugadores repartir la vida en el lugar útil en el acero de ubicar a los afectados sanos y seguras la comunión de los gobernadores contra el ideal y integrados con naciones como ropa y lindos muy muy bien por favor sebastián de los besos así y no 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 si no no Muy bien, esto fue consultado en la página 82, Libro del Aria. Ok, vamos entonces a tu orden, Libro. Esto fue consultado el 8 de octubre del 2018. Muy bien, ¿qué palabras están resaltadas? ¿Qué nos están indicando? A ver chicos, ¿qué indican las palabras resaltadas? Mi, 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 mi... Ni mi, 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 mi... A ver, ¿qué nos indican las palabras resaltadas? Desbordó. Ocasionó. Llegaron. Realizaron. Repararon. Repartieron. Repartieron. Repararon. Carrearon. Sacaron. Sacaron. Y llevaron. Crearon. Llegaron. 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 Muy bien. Subrayen, por favor, las palabras. Entonces, ¿qué nos están indicando estas palabras, chicos? Nos indican acto. Actiones. Actiones. Llegaron. 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 Está. Líptica. Está. 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 Y. Seis. Seis. A ver, los micrófonos, por favor. Gracias. fuerte muy bien a ver chicos recuerden que debemos entrar de manera puntual a las clases ok, lo coloco más pequeño para que lo puedan observar muy bien vayan copiando por favor muy bien chicos las palabras que tienes resaltadas las que están en negrilla ubican su lectura y allí aparecen en negrilla muy bien chicos vamos a la siguiente interrogante a ver vamos con Soem Soem y corazón léeme por favor acá Soem y Soem y no tiene su audio Keisy léeme por favor acá Keisy a ver un momento que voy por la lista vamos con Arianna Arianna léeme acá por favor a ver si a queca teoría dramática te detenece la palabra resaltada muy bien chicos a que categoría gramatical te detenece las palabras resaltadas son desbordó ocasionó abandonaron llegaron llegaron levantaron prepararon repartieron llegaron reunir son verbos o son adverbios que son verbos verbos los escribimos vamos a la siguiente Abigail léeme por favor la siguiente interrogante de cariño el tiempo se realiza en estas actiones a ver en que tiempo se realiza realizaron prepararon entregaron reunir y el tiempo pasado o tiempo futuro pasado y pasado 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 ¿por qué? vacunaron quedaron todo terminaron todo termina en on vacunaron retrasaron rebuitaron rehicieron todo termina en on entonces pertenece o está ubicado en tiempo pasado ¿ok? muy bien chicos vamos a la siguiente pregunta la siguiente pregunta la va a leer Paolo Paolo por favor Estéfano preparado ¿a qué persona gramática corresponde este pero a ver ¿a qué persona gramática corresponde a la primera persona a la segunda persona o a la tercera persona a la tercera a la tercera perfecto a la tercera persona persona muy bien y lo colocamos entre paréntesis él o ella muy bien como pertenece a la tercera persona vamos a la siguiente interrogante chico a ver Arianna estamos en el libro del Aria página 83 cariño tenemos que estar atentos a los libros según nuestro horario muy bien vamos entonces a la siguiente más ¿eres tan amable de leerla cariño? ¿en qué número están expresados esos verbos? ¿en qué número están expresados esos verbos? a ver chicos atentos en singular o están en plural ¿en cuál de los dos o de los dos? ¿ambos? tampoco ¿estás de acuerdo con Nancy? bueno 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 estamos en libro del Aria página 83 libro del Aria página 83 a ver ¿estás de acuerdo Anil? sí que pertenece a singular plural o a ambos singular plural o a ambos chicos ambos ambos muy bien entonces los colocamos en el singular y plural los colocamos por acá en singular y plural y plural muy bien ok copiamos todos por favor camaritas encendidas Maciel Casey Jan Jerico Abigail Lionel Sofía Valentina Adriano tengo en la larva de sus cámaras por favor muy bien chicos continuamos muy bien listos vamos entonces a la siguiente vamos a leer el siguiente esquema que tenemos acá ok vamos a empezar tenemos los verbos ok vamos a empezar con la definición definición léemela por favor Jan léeme la definición por favor Jan acá cariño léeme la definición por favor palabra que expresa que más o o proceso que muy bien es la palabra gracias es la palabra que expresa acción estado o el proceso que realiza una persona un animal o una cosa ok chicos veamos entonces persona me lo va a leer Jerico número me lo va a leer Anel y tiempo Juan Danilo adelante Jerico persona va subrayando lo que se va subrayando chicos persona muy bien Anel léeme persona por favor acá Anel primero 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 primera a ver lee cada uno con su ejemplo Anel primera yo juego yo juego segunda 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 que o o o o o e gas tercera la tercera el o o muy bien el juega muy bien Jerico léeme número y érico singular muy bien singular el juego ellos juegan muy bien la siguiente plural singular el juega plural ellos juegan ok chicos vamos a la siguiente Juan Danilo léeme el tiempo por favor presente 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 futuro futuro ok dame los ejemplos por favor presente yo juego yo jugué yo jugué muy bien perfecto vamos entonces al modo el modo me lo va a leer Adriano por favor léeme modo modo cariño ¿cuál? 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 modo acá modo modo y cada uno esplendible a acciones reales tú juegas expresa expresa o mandato juega tú su cultivo empresa deseo duda o posibilidad tú jugases seis muy bien ok chicos ya tenemos la variación gramatical que nos va a presentar la persona el número el tiempo y el modo ¿está claro? ¿tienen alguna duda? no no ¿cómo? a ver observalo cariño cada uno tiene un color diferente muy bien vamos entonces las personas gramaticales que realizan las acciones a ver subrayen la palabra acción esto va para la esto va para la evaluación las personas gramaticales que realizan las acciones son las siguientes en primera persona segunda persona y tercera persona el singular me lo va a leer Tiago y Heidi el plural de cada uno adelante Tiago adelante Anel muy bien Tiago muy bien es el singular de primera segunda y tercera persona Heidi adelante cariño muy bien perfecto ok chicos vamos a crear una adivinanza para el verbo ok la vamos a crear en el cuaderno esto lo voy a colocar yo en el claro en el curso del día no lo vamos a copiar vamos a crear una adivinanza para el verbo la vamos a crear en el cuaderno lo voy a indicar en clase ok muy bien vamos entonces a pasar al libro de actividades de actividades dime la adivinanza tiene que ser sobre el verbo o cualquier adivinanza no una adivinanza sobre el verbo cariño ¿qué es el verbo? ¿cualquier adivinanza? sobre el verbo sobre la palabra verbo adivinanza sobre la palabra verbo un momento muy bien muy bien la lectura de la 119 la lectura de la 119 muy bien ok ok esto lo terminamos un momentito antes de continuar con el verbo a ver la pregunta número 2 escribe una nota a partir de las siguientes imágenes a ver escribe una nota a partir de las siguientes imágenes ¿me observan allí? un perro vestido de muy bien pero será un perro normal pues es un perro que puedo tener en mi cajita o es un perro entrenador un perro 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 entonces entonces en la imagen a ver ya estamos en el libro de actividades página número 119 vamos a concretar el último tema para pasar a tiempo número persona y modo ok ok en la imagen la imagen observamos observamos un perro el cual es entrenado como bombero el cual es entrenado como bombero bombero muy bien y es llevado cuando ocurre un accidente cuando ocurre una inundación un terremoto porque ellos huelen a las personas y pueden ubicar su paradero o los mensajes muy bien como bombero y lo llevan a sitios de desastres naturales como rescan vamos a ver como rescan y para que puedan observar ok vamos confiando por favor sí los micrófonos más cierto micrófonos también hace como el de Heidy revisarlo muy bien chicos ok terminamos de copiar de copiar por favor muy bien ya vamos a avanzar muy bien copiamos todos un no no a no 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 Gracias. 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 La fecha la vamos a ubicar de este lado donde corresponde ubicarla cuando redactamos una carta. Luego, ¿a quién va dirigida la carta, cierto? ¿A quién va dirigida la carta? ¿Al director de qué? De la institución. ¿Cómo se llama el director? Mario. Muy bien. Profesor Mario Tagle. Muy bien. Y abajo la descripción. No, él es el subdirector. Y la directora es... Mientras tanto se la vamos a dirigir al subdirector. Muy bien. Subdirector... Subdirector... F... F... San Juan. Muy bien. Mucho gusto. F... 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 Ok. ¿Cómo la iniciamos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué más le puedo colocar? Buenos días, chicos. ¿Qué más puedo colocar? Buenos días, profesor. Muy bien. Estimado profesor. ¿Qué más? Buenos días, estimado profesor. Muy bien. ¿Cómo le estoy? ¿Cómo le estoy? Le solicitamos... Le solicitamos... Le solicitamos... Implemente... 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 Estar allí... La... 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 Medina... Mérida... De prevención... De prevención... Contra qué? No... 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 Por favor, activa su micrófono y lo vuelven a apagar, porque hacen un feedback con el mío tremendo. No me dejan escuchar nada. Muy bien. Vamos a copiar estos dos párrafos que tenemos acá. Recuerden, chicos, mayúsculas de color rojo. Por favor, terminamos el punto. Letra cursiva. A ver, si alguien no tiene la letra, muy bien. Mimis, mimis. Si desea el material para realizar caligrafía, hojitas imprimibles, ustedes me pasan un WhatsApp y yo se las envío, ¿ok? Muy bien, chicos. Mimis, ¿qué es donde dice? Mimis. Buenos días. Tiene que decir buenos días. Muy bien. Buenos días, estimado profesor. Ok, gracias, cariño. Abigail, Jerry, Comas, Lionel, Kate, Sir, Guadalilo, Camaritas. ¿Ya? Muy bien, chicos, continuamos. Terminando de copiar, por favor. A ver, ya. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Muy bien. Muy bien. Perfecto, chicos. Hasta acá llegaría nuestra clase del día de hoy. Estoy terminando el video.